Hola Adas, estamos aquí en la premiere de Grummi Villano Favorito número 2 con las dos familias ganadoras de las entradas. Bueno Vanessa, ¿cómo están los chavales? ¿Están contentos de venir? Están emocionados, súper contentos porque no nos lo esperábamos para nada. Ha sido una sorpresa increíble. Bueno, nuestra otra familia es la familia de Sara Alegre, que hoy ha venido el papá. Y bueno, ¿cómo están los chavales de venir a ver la peli en premier? Bueno, pues están emocionados, no saben lo que es una premier, están un poco alucinando aquí. Pero bueno, estamos contentos ya desde primera hora de la mañana y muy deseosos de ver el Grum 2. Bueno, y estamos aquí con más ganadores. Sofía, ¿qué tal? ¿Tienes ganas de ver la peli? Sí. ¿Y tú? Sí. Bueno, pues nada, las vamos a pasar una mañana de sábado estupendo viendo el preestreno de Grummi. Y luego os contamos a ver si nos ha gustado. Bueno, Adas, acabamos de ver Grum 2, mi villano favorito. Ha sido súper divertido, pero vamos a ver qué piensan nuestros ganadores de las entradas y que nos cuenten su versión de la nueva película de Grum que van a estrenar la semana que viene para todos los demás. Bueno chicos, ¿os ha gustado la peli? Sí. ¿Y cuál ha sido el personaje que más os ha gustado? Los minions. ¿Pero los amarillos o los malos? Los amarillos. Bueno, y los papás, ¿qué tal? ¿Qué tal os lo habéis pasado? ¿Os ha gustado? Sí, muy divertido, la recomiendo, muy divertido. ¿También para los padres? Sí, sí, también, también. Bueno, Vanessa, y tú vamos a hablar ya con Vanessa a ver qué tal. Vanessa, ¿te ha gustado la peli? Me ha encantado. ¿Te la recomiendas al resto de las hadas? Me ha encantado. 100%, y mucho mejor que la 1. ¿Sí? Sí, muy buena. Bueno, Adas, pues ya sabéis, mucho mejor que la 1. Así que ya sabéis, un plan fenomenal para este verano es venir a ver Gru, mi villano favorito, la parte 2 de Universal.